El venir aquí a Salamanca, pues, despierta muchas emociones en mí, ¿no?, porque aquí es donde he pasado nueve años. Cuando me formé como biólogo, hice la tesis aquí en la Universidad de Salamanca. Y, bueno, el venir aquí, sobre todo, haciendo un homenaje y una recuperación, quizá, de Ramón y Cajal, que había estado un poco olvidado con respecto, no a su labor, que eso siempre ha sido sabido de científico y descubrimientos, sino olvidado un poco, quizá, sobre lo que hizo por la ciencia en España y que fue el impulsor de que realmente los científicos que somos ahora le debemos a él que él impulsó la infraestructura que hizo posible la formación de personal investigador en España. Ahora mismo en España hay un gran programa de formación de personal investigador. Los investigadores que vienen de España, que han sido formados en España, compiten con cualquier otro lugar del mundo, con Estados Unidos, con Inglaterra, con China, con cualquier lugar del mundo. Están muy bien formados. Le falta la impulsión un poco más allá, el crear más, dar más impulsión a la ciencia en España para poder crear también grandes equipos investigadores en España. Pero, si no se logran crear en España, se logran crear equipos investigadores de españoles, fuera de España, en el extranjero, que siguen llevando y trayendo gente en su sitio, española. Yo tengo mucha gente en mi equipo que, en realidad, la labor de ciencia es una labor de equipo. Yo tengo mucha gente en España. Yo tengo mucha gente en España.